las bellezas cómo están y bienvenidas a mi canal y vamos con una lectura que se me pidió mucho que es para belinda quieren ver qué viene para ella quiero recordar mis amores que mi lectura son todas timinamente guiada todo bajo la ley del universo todo lo dicho y mencionado es siempre será presuntamente alegadamente y nada siempre se les provee la nota legal al principio de todos los vídeos vamos a ver qué viene tenemos el carrito reverso las estrellas reverso el 8 de bastos el 5 de bastos el 6 de pentáculo a reverso el sacerdote a reverso el loco a reverso el rey de espadas y la energía completa de el 4 de bastos a reverso el 4 de bastos a reverso aquí abajito tenemos el 5 de bastos a reverso tenemos rapidito cáncer aries tauro capricornio leo y básicamente la niña y acuario perdóname y básicamente son las energías que veo al momento mira aquí vemos aquí que querría último ríe mejor presuntamente todo el mundo dudó de ella y ahora como estaba las palabras ahora aquí me dice presuntamente que también ella puede que tenga cierta si ella habla presuntamente si esta chica habla ángela y su relación queda porque presuntamente ella sabe muchísimo sabe muchísimo presuntamente pero no va a decir nada por ahora aquí me dice que presuntamente ángela presuntamente en el futuro puede hacer una referencia a belinda sin decir nombres pero directamente y presuntamente puede que hable como de diga algo de bruja algo así alegadamente presuntamente pero una vez más este la gente se queda como que what en el futuro no ahora presuntamente y que belinda puede que presuntamente haga como una referencia a ese comentario de una manera jocosa y la gente diga la reina okidoks aquí vemos presuntamente que una vez más que al chico este no vale presuntamente le conviene que ella no hable le conviene que presuntamente la dejen tranquila porque si presuntamente esta chica hablara él se queda mal parado él ya al momento está mal parado como teníamos en puerto rico y presuntamente si ella fuera a hablar pues queda más mal parado aquí me dice que alegadamente y presuntamente él está donde le conviene no donde quiere una vez más y me dice aquí que ella no es una tonta belinda es una mujer muy inteligente presuntamente no solamente es guapísima ella es muy muy inteligente y bueno esto es siempre recuerde que el hombre se queda con la que puede no con la que quiere cuando la que quiere no quiere al momento ¿me entiendes? y aquí me dice presuntamente que Belinda es una mujer muy 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 inteligente también es un hombre presuntamente de energía una persona que es más mayor que ella presuntamente que puede que aunque ella tenga una relación o no que tenga presuntamente un interés amoroso en ella es una persona que puede ser un actor presuntamente o algo así que haga referencia de que ella es muy bonita y la gente diga oh chipeo pero aquí vemos que puede ser que se saca de contexto puede ser que él diga que ella es bonita porque todos tenemos ojo y vemos que ella es preciosa pero presuntamente aquí me dice que hay un presuntamente un actor mayor que hace presuntamente un comentario y la gente y pues que ella es bonita y que le gusta porque quien no obviamente y que presuntamente la gente puede que lo saque de contexto y una vez más se cree un chipeo y la gente diga Michelle haz una lectura para esta para ella y para esta persona vas a ver con el 4 de bastos al revés aquí me dice que presuntamente ella no es que Belinda esté 100% feliz presuntamente por lo que le pase a Casu porque honestamente Belinda no está feliz por la situación donde está pero presuntamente lo único que está tranquila es que la gente se dio cuenta que presuntamente lo que ella comentó de el chico y lo que ella se expresaba no era mentira con el 5 de bastos al revés del paje de bastos mira aquí me dice lo que se salvó Belinda presuntamente mira si ella se quedó con este chico el cristian este presuntamente ella su carrera hubiese sido bastante estancada presuntamente si se hubiese dejado de embarazar estuviese en la casa y ya porque presuntamente él puede ser un poco machista pero al final del día aquí me dice que lo que se salvó al momento y me dice aquí que presuntamente eventualmente la ha buscado otra vez como te lo dije en el pasado ahora que ella lo aceptó no es el problema de ella si son llamas gemelas pero si ustedes han visto han escuchado mi podcast yo tengo un podcast en Spotify completamente gratis que hablamos de llamas gemelas en el ámbito es con estudios y con libros no con opiniones para que usted sepa por qué es que pasa eso y bueno entenderás por qué lo que le pasó si hay dificultades pero presuntamente si siguen siendo llamas gemelas lo que pasa que presuntamente este chico con el mago es reverso y esta misma carta salió en el pasado para él muchas veces es que es una elegida de una persona presuntamente manipuladora mentirosa y una persona que no toma responsabilidad de sus acciones y es una persona como que yo no fui como que todo el mundo lo hace menos yo y presuntamente es una de las razones por la cual la situación no mejoró aquí con los enamorados a reverso presuntamente y Géminis aquí me dice que mientras él no cambia presuntamente está muy difícil para él que tenga una conexión con ella exitosa ¿me entiendes? no sé por qué me sale él todavía pero me imagino es porque hay situaciones que todavía no han salido a la luz con el diente basto a reverso presuntamente Belinda es una mujer que si algún futuro puede que desee ser madre pero obviamente es una mujer dedicada a su carrera porque es una mujer exitosa y vemos aquí que presuntamente pues lo que falla aquí es que uy perdóneme gente presuntamente es que él en el momento él quería que ella presuntamente pues se dedicara a la casa y a sus hijos en algún momento presuntamente y es algo que ella no va a hacer porque obviamente porque lo va a hacer si es una mujer tan exitosa y esto pues presuntamente lo hace sentir menos hombre a él presuntamente como que se siente inseguro presuntamente una persona insegura ahora vemos aquí para Belinda hablando así para Belinda solita perdóname voy a tener que cambiar el título a Belinda y no dar pero es porque me salió cosas de él pero nada aquí me dice que para ella vienen nuevos proyectos presuntamente si vemos que yo sé que ella tuvo una una serie ¿verdad? en no sé dónde pero hizo una serie pero aquí me dice que presuntamente viene un proyecto nuevo si no es otra serie es como se le dice novela para ella también no sé porque escucho como Argentina o España no sé qué tiene que ver eso aquí me dice que en el ámbito del amor no es que esté triste pero aquí vemos aquí la chica aunque esté con otra persona veo que cierta incompatibilidad porque siento aquí presuntamente que los hombres que llegan a su vida las quieren como que presuntamente rápido vamos a comprometernos vamos a casarnos vamos a tener hijos y es algo que no es que ella esté en contra pero presuntamente quizá lo quiere tomar más suave y presuntamente estos hombres lo que fallan es querer rápido comprometerse tener hijos y ya porque una vez más ella es una mujer de negocios de trabajo y cosas así y no es que ella esté en contra pero que presuntamente hay que tener tiempo hay que hacer las cosas poco a poco bien y como que a veces estos hombres presuntamente las quieren presionar y lo que ella hace pues o termina la relación no funciona con el 3 de pentáculo al reverso recuerden que una conexión y un deseo de ambos no se puede obligar y presuntamente estos hombres que llegan a su vida es lo que fallan vemos aquí que es una mujer muy exitosa y que presuntamente en el futuro va a tener que decidir en el ámbito amoroso algo que puede ser bastante nervioso bastante incómodo ¿verdad? pero presuntamente aquí me dice que hay una energía en el futuro de que ella va a tener que decidir con quién se va a quedar en el ámbito amoroso presuntamente aquí me dice que viene un show puede ser una novela presuntamente y si vemos aquí es como que no sé por qué me recuerda a Betty la Fea el show ¿verdad? presuntamente pero aquí me dice si no es algo así puede ser un show o una novela presuntamente basada en el tiempo de antes debido a la vestimenta debido a la vestimenta que veo puede ser también una novela o algo así un show lo que sea de confección o algo alrededor de la confección y costura presuntamente no sé por qué ¿verdad? como que también me escucho la cenicienta como la hada madrina no sé pero en ese episodio de crear de confeccionar no sé por qué pero eso me sale a mí ahí con el 10 de copas al revés presuntamente veo ciertas no diría infelicidad pero como poca satisfacción en el ámbito amoroso presuntamente vemos aquí mucho éxito en el ámbito de carrera música actuación y todas esas cosas pero presuntamente veo en el ámbito amoroso un poquito de poca satisfacción en ese sentido ¿me entiendes? vemos aquí que hay situaciones sin resolver del pasado y puede que cause bloqueos presuntamente por eso puede ser me dice aquí que hay una energía de capricornio muy muy presente como que no la deja ir y con el 10 de espadas aquí hay un capricornio presuntamente que causa desmadre en el ámbito amoroso para ella en el futuro dice aquí que por ahora no pasará pero dice que el tiempo el tiempo y que dice que presuntamente escorpión energía de escorpión pasa de la noche a la mañana y que la gente no lo vea venir pero aquí te digo yo que la que sale ganando es Belinda en el futuro presuntamente porque créeme irse aquí que hay cositas que ella presuntamente mantiene en secreto porque sabe que si ella decide hablar este chico se hunde presuntamente pero eso es lo que veo para ella al momento eso es lo que sale lamento que no le haya gustado a mis amores pero eso es lo que veo no puedo inventar veo proyectos para ella y en el ámbito amoroso lo vemos ahí como que si se puede la van a aliviar con otras personas puede que tenga pareja pero presuntamente veo aquí cierta insatisfacción porque hay cuestiones sin resolver presuntamente ves cuestiones sin resolver porque vemos aquí que presuntamente estos hombres que se aparecen en su vida con energía de aire energía de tierra energía de agua energía viene toda la energía honestamente vemos aquí que presuntamente como que estos hombres presuntamente no entienden que tú no puedes pedirle a una persona exitosa que deje de ser exitosa like presuntamente como que ah si vente conmigo pero deja tu carrera o cambie tu carrera y es algo que presuntamente ella no va a hacer y esto es lo que causa que las cosas no funcionen y presuntamente pues los hombres dicen a ella es la mala pero no lo es ella no es la mala y como que la gente se cree la bochinche presuntamente y la juzgan pero no ella es una mujer que ha trabajado muy muy fuerte y que no tiene que por qué dejar su carrera o al momento puede que presuntamente pueda que consiga siga con esa poca satisfacción debido a que hay hombres en su vida y en el pasado en el presente y cositas así que no entienden eso el hombre indicado si entenderá pero aunque tenga pareja aunque sea casal lo que sea veo cierta insatisfacción porque siento que eso es lo que presuntamente pasa en algunas situaciones en las relaciones y lo que se presenta en la energía de ella y hay situaciones sin resolver cosas que hay que dejar ir y cerrar puertas pero al momento mayormente veo el éxito en su carrera la vemos bien tranquila feliz y obviamente hermosísima como siempre y ya si ella quiere tener hijos y futuro eso es decisión de ella pero siento que presuntamente la gente presiona mucho ahí pero al momento eso es lo que veo como te digo mi intención siempre fue para hacerlo para ella pero no sé por qué salió él bueno no sé si cambié el título quizá lo cambió ustedes sabrán cuando ponga el video pero nada mis amores eso es lo que yo veo al momento vemos aquí el head hug que significa confianza esto es un recordatorio que si tú estás sintiéndote que los demás no te entienden y no entienden lo que tú estás haciendo no es una excusa para esconderte y callarte claro tú quizás necesites un poquito más de tiempo y espacio por ahora pero el mundo necesita tus regalos tú eres más que merecedor bueno mi gente este es el final de esta lectura espero que les haya gustado si no pues ni modo bellezas como siempre les digo volveremos aquí todas las semanas con lecturitas exclusivas nada mis amores quiero recordarle mis amores que mis lecturas son todas divinamente guiadas también ustedes me pueden seguir afuera de youtube estoy en tiktok facebook instagram spotify me pueden también hago lecturas personales usted puede chequear todos los enlaces en la descripción de cada video los quiero mucho bendiciones y nos vemos chau 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 Gracias.